Atención equipo alfa, están libres, procedan. ¡FBI, las manos! ¡Ahora! ¡Date la vuelta! ¡Mierda! Lo tengo en la mira, jefe. Ven. No. Va a estar mal. Rey. Rey, mírame. Ya terminó. Yo no quería que terminara así. No debía ser así. Baja a tu hijo y apártate. Perdón, en serio. Ya, tranquilo. Tranquilo. Eso. ¡No! Tres, dos, uno. Arriba. El paciente está listo, teniente. Te recuperarás. De la gran pirámide de Giza a la torre de Babel, ladrillo por ladrillo y piedra por piedra. La humanidad se ha obsesionado con un peculiar deseo, tocar el cielo. Rasca cielos, rescate las alturas. Tal vez finalmente lo hemos logrado. La creación del expatado. La creación del expatado de la tecnología. Yaolong Jin. Yaolong Jin. Yaolong Jin. El empresario visionario. Yaolong Jin. Quien no ha escatimado un centavo en esta ciudad en el cielo. Ha llegado al extremo de crear un parque vertical de 30 pisos en el centro del edificio. La perla expresa lo que podemos lograr cuando no aceptamos limitaciones. Este no es solo otro edificio. Un parque vertical de 30 pisos. Esta moderna torre genera toda la energía que necesita con una gigantesca turbina eólica de doble hélice en el techo. Dejando atrás al Burj Khalifa y triplicando la altura del venerable Empire State. Más de 900 metros. La perla, la perla. Su mitad inferior ha deleitado al público durante seis meses. La mitad superior residencial aún no abre sus puertas. Cuanto de los más te loito. Los edificios moldean nuestra sociedad. Mejores edificios. Mejores ciudades. Un mejor mundo. Pero la misteriosa esfera es lo que tiene hablando al mundo. En una declaración que dio hoy, el reservado millonario confirmó que a pesar de rumores de la incapacidad de garantizar una estructura de estas dimensiones, aún hay planes de abrir la mitad superior del edificio. Promete que la esfera será la atracción turística número uno del mundo. Con vistas de Hong Kong. Pantalla apagada, pónganse zapatos y a ver bandas. ¿Dónde está papá? Necesito que arregle mi teléfono. El de baño. Ok. Otra vez está en la región. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? Sólo le diré hola. ¿Estás bien? Sí, sólo me puse la pierna. Pues hoy te ves muy guapo. ¿Tú crees? ¿No te parece demasiado? No, la ocasión la amerita. ¿Conservo la corbata? Sí, pero el nudo está mal. Ven aquí. No estás a gusto con algo que ocurre. Es que no quiero echarlo a perder. ¿No lo arruinarás? No sé, tal vez olvide algo. Mi amor, es imposible que se te olvide algo. Te preparaste para esta reunión desde hace meses. Jamás te he visto trabajar tan duro en algo. Estás listo. Conoces el lugar mejor que el arquitecto. Te vas a lucir. Por algo te trajeron aquí. ¿Quieren escuchar tus ideas? Sí, espero eso. Ven, se jugó el cuello por mí. Y esto podría ser un cambio para nosotros. Le dan estas cosas a grandes compañías y yo trabajo en el garage. Es un buen garage. Ok, el que tengas una compañía pequeña no significa que no pertenezcas. Y para aclarar, ven, se jugó el cuello por ti porque es tu amigo. Y un amigo hace eso. Oye, mírame. Mírame. ¿Lo lograrás? Te amo. Más te vale. Ven aquí. No funciona mi teléfono. Ah, entonces todo eso de, mira, me lo lograrás, te ves muy guapo, solo fue para convencerme de reparar tu teléfono, ¿no es así? Es una lejana posibilidad. Ok. ¿Y qué te digo que hagas cuando no responde tu teléfono? Apágalo y vuélvelo a encender. Apágalo y vuélvelo a encender. El 90% de las veces el problema se resuelve apagándolo y encendiéndolo. Entonces, ¿intentaste apagarlo y volverlo a encender? No, me gusta más cuando tú lo haces, te da una sensación de logro. Ah, entiendo. Estás pidiéndome que repare tu teléfono para que me sienta bien. Sí, tal vez. Abrigo sin las mochilas. Bien, niños, irán a ver bandas y papá va a conseguir ese trabajo. Primero una pregunta. Papá, ¿a quién ama? A mí. ¿Quién de los dos? A mí. ¿Quién de los dos? A mí. A mí. A mí. ¿No escucho? ¿No escucho? ¿Confianza? Sí, confianza. ¿A quién ama papá? A mí. A mí. Ok, ok. ¿Y saben qué? Ambos tienen razón porque papá los ama. Ah, también quiero jugar. ¿Lo lograste? Como siempre. Entonces sí me aman. Ah, algo. Ven aquí. Qué asco. Mi hermano. Hermano. Llegaste. Sé que te ejercitas. Sara, qué hermosa estás. Gracias. Qué gusto saludarte. No puede ser. Sí, respeto. Es sencillo. Son los mellizos. Están enormes. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver pandas. Me enteré. Y con esto podrán entrar a alimentar a los pandas. Cuando todos se hayan ido, conseguirlos fue muy difícil. Gracias. Pero tengo amigos pandas. Aquí tienen equipo de pandas para que encajen. Niños, ¿cómo se dice? Gracias. Ahora diviértanse. Te veo en la noche. Que tengas suerte. Te amo. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Lo extrañaba. Lo extrañaba. Guau. Oye, Ben, gracias por recomendarme. Sé que mi compañía es pequeña para algo tan grande. Por favor. No fue nada. Solo hice mi trabajo. Se mueran por abrir la mitad superior. Y necesitan que alguien revise sus sistemas de seguridad, los números. Además, cobras menos que nadie. Mucho. Mucho menos la mitad. Eso se mueran por aquí. Y va a ir a placer. Guau. ¿Es útil? Sí. Titanio Puro. Nada dice bienvenido a mi búnker del penthouse como 20 centímetros de edición de titanio de grado militar. ¿Quieres conocer a Os? Pues sí, eso creo. ¿Qué? 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 Bueno, creo que no conoce la modestia. ¿Se nota? Señor Sawyer. Un placer conocerlo finalmente. Un galxing. Renshin, me. En realidad, yo no... Bromeo. Oh. Qué susto. Mi esposa solo me enseñó eso. Se llama Sara. Es irujana de la Marina, ¿no es cierto? Así es. También estudió lenguas y cultura asiática en Anápolis. Y sus mellizos. Henry y Georgia. ¿Hizo su tarea? Ustedes son la primera familia que se aloja en la sección residencial de la Perla. Creí que sería una prueba excelente para nosotros. Pues a ellos les fascina. Es nuestra primera vez en Hong Kong. Ah, aquí están. Le presento a mi jefe de seguridad personal. A Jenny O'Keke. Y al señor Pierce, de la aseguradora Hawthorne Stone. Un placer. Mucho gusto, señor Sawyer. Es un gusto. Cuando se apruebe su valoración externa independiente, confirmará la cobertura total de la Perla. Que según me dicen, tendrá la más costosa póliza de una sola estructura en toda la historia descrita. Entonces, ¿quiere comenzar? Cuando guste. Los sistemas anti-incendios de la Perla emplean un método de ventilación autosellable único con amplios rociadores y una matriz de CO2 que puede apagar un incendio en una fracción de tiempo. Todo monitoreado por una base de control localizada a más de 2 kilómetros. Me contrato para evaluar sus sistemas de seguridad. Y después de un completo análisis, puedo decir que es la superestructura más segura del mundo. Es por Notch a 1 kilómetro del suelo. Y una vez que inspeccione la seguridad en la base remota, mi trabajo habrá terminado. Y usted podrá abrir la mitad superior residencial. Gracias. Es el hombre indicado para el trabajo. Justo como dijo Ben. Esta tableta le dará el acceso administrativo al sistema de incendios y de seguridad de la Perla. Y una vez enlazada sus datos biométricos, usted será el único que tendrá acceso. Ben lo llevará a nuestras instalaciones externas para que se asegure de que todo esté en orden. Le agradezco. Si nos damos prisa, habrá tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que lo vea. Corre. Sí. 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 Esta es la verdadera Perla. 317 paneles de proyección sensibles al movimiento hacen de la esfera la octava maravilla del mundo. Es increíble. De hecho, estoy por allá. Aquí dentro, cualquier cosa es posible. La esfera se compone de casi 25.000 paneles de ultra alta definición, con microcámaras 8K incrustadas en ambos lados. ¿Ambos lados? ¿Eso por qué? Wow. Bienvenido al paraíso, señor Sawyer. Bienvenido al paraíso. ¿De verdad dijo eso? Sí. ¿Pero fue cool o enfermo? Ah, un poco de ambos. La gente rica. ¿Y trabajas para él? ¿Y el equipo win? Lo extrañas. Sí, claro. Todo es muy diferente ahora. Yo tengo esposa e hijos y no he tocado un arma en 10 años. No es cierto. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Después de lo que pasó. Yo solo... quería bajar la espada, seguro lo entiendes. La solté y... jamás la volveré a levantar. Por favor. No estaba armado. Le he puesto un chaleco, no pudiste haberlo adivinado. Fue mala suerte. Es todo. Tal vez. Lo curioso es que sin esa mala suerte... no hubiera conocido a Sara. No tendría a mis hijos. No sé qué sería si mi familia estaría... estaría perdido. Sería como yo. Perdón, Ben, lo cierto no fue mi intención. De verdad. Tranquilo, es broma. Llegamos. Sígueme. Los niños estaban emocionados por los pandas. No sé, estarán... bajo la noche. Gracias por llevarme la guasa. De nada. Claro que tú pagarás la cena. ¡Un portapollo! ¡Un portapollo! ¿Estás bien? Sí. ¡Qué mal! Es grande. Sí. Tienes que limpiar esa herida. ¡No! Tienes que limpiar. ¡Colgor! Tienes que limpiar. Tienes que limpiar. No velas. ¡Colgor, todobulgarse. ¡Nos dos, najos! Tienes que limpiaris o las cortas dunes. ¡Pet importante para bailán. Tienes que limpiar de dosandos para la vuelta a la mesmond. Tienes que limpiar esta herida. ¡Vamos a la flech남. ¡Vamos a la ventaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me trae viejos recuerdos Sí Necesitará sutura, es una herida grande Le voy a llamar a Sara Sí ¿Es la tableta de Yao? Sí, la puse en mi saco antes de salir Qué buena suerte, ¿no? Sí, hermano, bien hecho Nos hubieran despedido a los dos Sí, yo lo sé La tendré Hola, ¿qué tal los pandas? Sí Bueno, en realidad no pudimos verlos Porque Henry se comió un dulce raro Y empezó a vomitar Tuvimos que regresar ¿Él está bien? ¿Le dio un ataque? No, está respirando bien Solo que... Ah, cero pandas Y eso apesta Apesta Tú no digas apesta Volveremos mañana Si se siente mejor Nos veo pronto Ok, bye Lo siento, señora Somos de mantenimiento Creíamos que el piso estaba vacío Ah... Sí, también yo ¿Está bien todo? Sí, todo está bien Revisamos las líneas telefónicas Ah... No sabía que ya estaban activas Pues cuando terminemos con ellas Lo estarán Ah... Qué par de hermanos tan hermosos ¿Se divierten? Tienen todo un castillo en este piso Nada mal Para un fuerte caballero Y una hermosa princesa ¿Yo puedo ser rey? Mil disculpas Din maestro Se supone que no estarían Ya lo sé ¿Quieres que me encarguen? No Déjanos Me encargaré yo mismo ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Ah, debo irme Henry no se siente bien Volvieron a la perla ¿Volvieron a la perla? Sí Así es Qué vía, ¿eh? Te llamo luego Will, no vas a llegar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la sacaste del portafolio? Debiste dejarla ahí dentro Ven, ¿de qué estás hablando? Dame la tableta, Will ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Te equivocas Y consigues una vida nueva ¿Y qué tengo yo? Baja médica, trabajo con criminales ¿No conoces a estas personas, Will? No tengo opción Te volviste a equivocar Sé que te duele, hermano Pero vos quieres hacerlo No somos hermanos Tranquilo Fuera No, porqué No, porqué No ¡Ven! ¡Basta! ¡Somos hermanos! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Ven aquí! Ven conmigo, ven. Te voy a levantar. ¿Qué? Voy a sentarte. Eso es. Ya. Te volví por aquí. Listo. Eso. Eso es. Resiste un poco más. Sujeta esto. Sujétalo fuerte. Tienes que decirme qué está pasando, ¿sí? Ok. Puedo ayudarte. Si me dices lo que pasa. Muy bien. No debemos haber puesto bien. Ellos no debían estar ahí. ¿De qué estás hablando, Ben? Sara. Los niños. ¿Qué hiciste? Prende el fuego a la casa de un hombre. Y averiguarás lo que en realidad ama. ¿Quién es el hombre está? ¿Qué ocurre? Medidas al incendio atiradas. No sé. Iré a revisar. Quédese. ¿Dónde está? ¿Dónde, Ben? Medidas al incendio atiradas. ¿Qué lees aquí, niños? Necesitamos evacuar. ¿Evacuar? Sin tomar el helicóptero. ¿Por qué haríamos eso? Pues su edificio se incendia. El edificio no se incendia, solo el piso 96. Estamos más de 100 pisos arriba. Y las medidas antiincendios lo mantendrán ahí. Estamos completamente a salvo. Se lo aseguro. Ben, ¿qué hiciste? Me obligaron. No debía lastimar a nadie. Vete. Están a punto de llegar. Te asesinarán. ¿Quién viene? ¿Quién? Corre. Ben. Ben. ¿Quién viene? No, no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ma ¡Vamos a morir! No, mi amor, no vamos a morir. Vamos a estar bien. Te lo prometo. Estamos en posición en la base de control externa Hazlo Hazlo Por fin, amor, creo que puede haber un incendio en el edificio No sé Escucha, no puedo llegar a ustedes, la policía tiene todo el edificio aislado Quiero que salgan de ahí y vayan al pasillo, ahí debe haber un panel de logística Si me lo muestras, te diré a dónde debe ir Me quedaré en la línea, que los niños te acompañen Ok ¿Dónde están las vallas? Venga No lo creo, la familia Sawyer abrió la puerta hace una hora Aún están aquí Envíe a dos hombres, use el código de control manual en los ascensores Debes traernos Sí señor Los dos vayan Sí El incendio nos está apagando Tenemos que evacuar Solo podré acceder al control nominal No es posible entrar a las funciones locales sin el Acceso de raíz Ok Todo el sistema está comprometido Estoy bloqueado por completo ¿Cómo que está bloqueado? Creí que era imposible Tenemos controlado el sistema anti incendios Cierren todas las puertas de incendio del piso 95 al primero Y deshabiliten medidas anti incendios del 96 al último Tranquila, todo va a estar bien El panel de logística debe estar a tu izquierda Dime lo que ves Ok ¿Qué significa el amarillo en los pies hacia arriba? Que el sistema anti incendios está fuera de línea Sara, escúchame El incendio no se detendrá Quiero que salgan de ahí ahora y suban Sigan subiendo sin detenerse Y mirar atrás Hagan que el fuego suba Abran los ductos de los ascensores Inyecten oxígeno fresco Se acabó Damas y caballeros Les presento una chimenea de 6.508 Señora Sawyer Somos del grupo de seguridad Por favor acompáñenos ¡No! ¡András! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¿Cuál es su estado? Informen ¿Me escuchan? Es inútil Están muertos Colocándonos en posición Ustedes saben qué hacer Sara No, no, no No, por favor No lo entienden Mi familia está adentro Escúchame Tengo que llegar a ellos ¡M measurements! ¡Muyingshan! Siga ¡Muyingshan! 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 Entonces, todo el sistema se controla desde la tableta, no necesita reconocimiento facial Se encriptaron todos los puntos de acceso a la central de la perla Todo el edificio ahora está aislado Usé mi propia base logarítmica para encriptarlo Literalmente soy el único humano en el planeta que puede desencriptarlo Sí, soy muy listo, lo sé No lo suficiente Si el fuego sigue subiendo, sobrecalentará el aire del helipuerto y hará imposible el despegue Nuestra oportunidad es ahora, señor Si no lo hacemos, no habrá cómo escapar Desperté, quiso ser el héroe y no funcionó, es hora de irnos Está bien, señor Pierce Tendrá lo que quiere Quiero el helicóptero Preparen despegue Tendrá lo que quiere Tendrá lo que quiere ¿Qué es lo que sabemos de Sawyer? Sawyer estuvo en la marina, estrella de bronce Seis años en el FBI, ocho años en rescate de rehenes Esposa, dos hijos Ella es cirujana en combate Tres giras en Afganistán Aún no localizamos a su familia Fue contratado como asesor de seguridad de la perla Él tenía acceso a los protocolos de seguridad Quizá él desactivó las medidas anti-incendios Hágame un favor Busque a Will Sawyer Tengo que hablar con él Sí, señor Han, espere Señor No vaya, ya lo encontré Pero ¿qué plan mía? Envíe un equipo con él Lo quiero aquí Sí, señor Sí, señor Hágame ¿Qué tipo de fuego nos está haciendo? Intenta pasar la línea de fuego. 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 ¿Quién quiere esto? Intenta pasar la línea de fuego. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Si el edificio se incendia, ¿por qué alguien querría entrar ahí? ¿por qué alguien querría entrar ahí? ¿Inpector, sabemos dónde estuvo la familia de Ben Sawyer por última vez? Déjame adivinar. ¿Están en el edificio? Por aquí Tranquilos Espera, vengan, vengan Vamos a mojar esto en el fuego, ¿ok? Ok, Gloria Ya, Henry, cálmate Cálmate Un segundo ¿Qué es ese ruido? Es por el fuego ¿A dónde iremos ahora? No lo sé Ese puente lleva a la cascada Seguiremos subiendo ¡No se deseengan! ¡No se deseengan! El doctor listo para despeguer ¡No se deseengan! Espere ¿Qué ocurre? ¿O es nuestro piloto? ¡No se deseengan! ¡No se deseengan! ¡No se deseengan! ¿Cuánto tiempo, Bouda? Lo sé, me habías olvidado Veo que conociste a mi socio Qué sorpresa, ¿no? ¿Por qué no disparas y te lo quedas? ¿Crees que soy estúpido? No puedo hacer eso Los que me pagan, me matarán Si no se los llevan Debiste darme el dinero y ya, pero no Los listos como tú siempre creen que son más astutos Te enseñaré a ser astuto Te llevaré a ti A tu dispositivo Y a tu helicóptero Y te obligaré a ver Cómo tu edificio se convierte en cenizas Sin que puedas hacer nada Cuidado Ítmenos ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! Se encerró en el penthouse. ¡Abra las puertas! El penthouse tiene su propia subrutina. Yao debió haber aislado ese sistema. No puedo abrir las puertas con esta tableta. Espera. Parece que Will Sawyer está en el edificio. Y tengo una alerta de movimiento. Es su familia. Siguen con vidas. ¡Ya! No entrarás ahí usando la fuerza. Solo con alguien que conozca el sistema. Y conozco a lo perfecto para eso. Sawyer. Si alguien puede entrar, es él. Está en el edificio. Solo hay que encontrarlo. No tenemos que encontrarlo. Sabemos que quiere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Si la cinta no lo repara, es que no eso es suficiente. Estaban en el piso 98. Por la escalera este. Tuvieron que pasar por el parque. Los voy a encontrar. Resistan. Allá voy. ¡Gracias! 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 ¿Signora Sawyer? Sí. Hola. Mucho gusto. Los tengo en el parque. ¡Niños! Los quiero aquí. Hagan lo que dicen. ¿Ok? Eso es. Escuchen a su mami. Tranquilos niños. Todo va a estar bien. Hagan exactamente lo que les diga. ¡Nora! ¡Nora! ¡Vámonos! ¡Por favor, tienes que resistir un poco más! ¡Johnja! ¡Henry! Ok. Buscaré cómo subir. Tú sigues. ¿Quién me adquieres a la cascada? Yo iré por el otro lado. ¡Lleveré allá! Ok. No debía matarte. Pero creo que con tus hijos bastará. ¡Johnja! ¿Estás bien? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo entraste al edificio? Es una larga historia y los niños. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Cherry, estás bien! No te muevas. ¿Y Yorkia dónde está? Te dije que fuera arriba a la cascada. ¡Papá! ¡Quieres de ahí, Yorkia! ¡Papá, irá por ti! ¡Por ti! ¿Cómo cruzaremos el puente? Ok. Pensa, Leonardo. Todo va a estar bien, mi amor. Ok. Aquí vamos. El puente está bien estable. Debemos hacerlo juntos. Ok. Cuando te picas, suéltalo, Sara, iré por qué. ¿Está bien? Ok. ¿Qué pasa es esto? Voy a estabilizar el puente. Resiste, mi amor. ¡Hazlo! Listo, cielo, allá voy. Aquí voy. Ok. Ya está. Ya te tengo. Te tengo. Ok. ¡Vuelvan, rápido! Eso es. Eso es. Si pueden, rápido. Ok. Quédate quieto. Ok. Ok. Estamos cerca. ¡No! ¡Mamá! Ustedes pueden. Pueden hacerlo. ¡Mamá! ¡Arriba! ¡Qué es loco de Tomás! ¡Suelta! No lo lograron No sé, pero debemos sacarlos de aquí siempre y tú puedes respirar Tranquila, amor ¡Gloria, subiré enseguida! ¡Aquí, pa! Sí, estos ascensores operan con la inducción electromagnética Cuando hay un incendio, se detienen con un freno especial Al cortar este cable caerán ¿Cómo? Pero, Will Tranquila, solo escúchame Van a caer por el fuego Los imanes se activarán cuando pasen la línea de fuego Pero el sistema de freno solo se activará al tirar de esta palanca Hay 150 metros de aquí, al final del fuego Vuelta hasta 5 y tira de ella Eso es una locura Confía en mí Ok Sí ¿Cómo estás, amigo? Tengo miedo Está bien, estaré asustado Para ser valiente debes tener algo de miedo Y ahora necesito que seas valiente ¿Lo harías por mí? Sí Quiero que te sujetes de mamá ¿Mapá a quién ama? A mí Así es Vengan Bien Bien Bien, amor Vamos a ayudarnos Y abrazarnos ¿Está bien? Ok Los amo Más se vale ¿Cuánto más son de acuerdo? No, no, no No, no No, no ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Oye! Tranquila. Tranquila. Somos de los buenos. Tranquila. Ven con nosotros. ¡Papá! 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 Te encontramos. Niña indio... Justo el hombre que buscaba Dicen que tu papá sabe todo acerca de este edificio Solo me interesa lo que mi socio tiene detrás de esas puertas Tú me lo vas a conseguir Escúchame Esas puertas solamente se abren desde adentro O si se activa la alarma de incendios de este piso Pero eso no pasará porque desconectaron todo el sistema En serio Déjame decirte una cosa Todo hombre tiene una debilidad Es fácil de encontrar Cuando sabes lo que ama Ya tienes Yao ama este edificio Y tú Tu debilidad Es tu familia Ahora vamos a averiguar Cuanto amas A tu hermosa familia, güey Escúchame Desde aquí es imposible abrir esas puertas Cualquier cosa es posible Con la motivación apropiada No, 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 no No lo recibes, no Ahora, güey Vas a traerme a Yao y lo que tiene detrás de esas puertas O lanzaré a tu hija del maldito techo Dicen que ella es como el paraíso No, 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 no No, 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 no Directo al techo, muchachos No esperaremos a que todo se quemen ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Puéntenme! ¡Papá, ayúdame! ¡Papi! ¡Vamos yo! ¡Papá! 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 ¡Él es el bueno! Parece que esta es la familia de William Soy, un consultor de seguridad que se... A ver, debe haber una forma de abrir esas puertas. ¿Dónde pusiste el panel de su rutina que las controla? ¿Dónde lo ocultaste, Yao? Detrás de las turbinas. Debe ser una broma. Carajo. ¡Pasa! Y afirma que su esposo no está involucrado. Él no está involucrado. No tiene nada que ver. ¿Cuántos hombres dice que vio? Uno de traje, los otros dos de uniforme. Con el que hablé dijo una palabra rara. Como escandinava, eso creo. Un 82 blanco musculoso. Ese sí, el segundo arriba, de derecha a izquierda. ¿Es el hombre que vio? Es el mismo. ¿Quién es él? Jórez Bauta, exmilitar. Tiene un equipo violento. Es un matón de tres sindicatos criminales. Jórez Bauta, exmilitar. Y el segundo ali. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es estúpido! ¡Vamos! Aquí está la perla. Un salto desde unos mil metros te da al menos unos dos kilómetros de distancia de descenso. Si tiene razón, aterrizarán dentro de este círculo, en una zona abierta y plana, aislada. No bajarían al Parque Victoria y hay demasiados árboles que podrían atraparlos. Al sur, no pasarían la montaña al norte. Puede ser, pero la zona abierta está más lejos. ¿Qué me dicen de esto que hay aquí? No hay nada de zona de construcción. Bedrich. ¿De verdad cree que atraparía a mis hijos en un edificio en llamas? Yo creo que podría estar actuando. Podría ser parte del plan de su esposo. Llévenme allá. Si me equivoco y está vacío, no pierden nada, pero si tengo razón, podría ser su oportunidad de atrapar a los responsables de esto. Mi familia está ahí. Por favor. prender este caso. Riff does suchó de larga de árboles que se ocultó un Gods, qué ecuación. En un nuovo camp a la Comunicata ¿Qué pasa? 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 No te muevas? ¿Qué? ¿Estás muy cerca? ¿Qué? 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 ¡Papá! ¡Oye! Señor Sawyer, sabía que podría Tienes lo que me pertenece Y yo lo que te pertenece Dame dispositivo Y entrégame ya No, primero mi hija No dejaré que hagas esto ¿Qué estás haciendo? Ese no era el plan ¡Da la vuelta! Tienes a mi hija, por favor, no hagas esto ¡Da la vuelta! ¡Quiero un paracaídas! ¡Me necesitas con vida! ¡Un paracaídas o no lo tendrás! Dale tu paracaídas ¿Qué? Que le des tu paracaídas ¡Tráelo! No más Déjalo ahí Ven, dame el dispositivo ¿Ves lo que quieres? ¡Ve por él! ¡Corre! ¡Fuertas! ¡Rápido! ¡Fuertas! ¡Rápido! ¡Antín! ¡Corre! ¡Papá! Parece que tenía razón. Hay sospechosos armados adelante. ¡Cúbrese! ¡No salga del auto! ¡No salga del auto! ¡Hay que buscar a tu hija! ¡Ya! 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 ¡Aquí se va yo! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! Cuidado, cuidado. ¡Ven! Busca a Georgia. Voy a volver por ti. ¡Ven! 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 ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta ahora! Si me disparas, suelto esto. ¡Ya la niña! ¡Papi! ¡Baja el arma! ¡Ahora! ¡No, por favor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, por favor! ¡Ahora! Debe estar bien. ¡Ya dame el dispositivo! ¡Está bien! Pero hay algo que tienes que saber antes. ¿Qué? ¡En el! ¡Ven! 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 ¡No, por favor! ¿Qué es eso? No lo sé, ella lo tenía Creo que esto controla el edificio ¿Y si esperamos a alguien que sepa lo que hace? Mi esposo y mi hija están en ese edificio que se incendia No voy a esperar otro segundo Llévesela Sí, señor Abajo, agáchate, buscaré cómo salir de ti Ok ¿Qué está haciendo? Intento activar los sistemas anti-incentios ¿Está funcionando? Aún no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Disfruté a ti Rápido Aquí está papá Aquí está papá Ya te tengo Ya te tengo Te tengo Mírame, muérame Papá, ¿a quién ama? Papá, te ama Es cierto, papá te ama Perdón, hija De verdad lo siento ¿Por qué? No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.